Ya seguimos con sentido común, sentido común recargado y ya estamos en comunicación con Alejandro Giannoli. ¿Cómo te va desde Italia, allá, desde el norte de Italia, para hablarnos de lo que está pasando en Europa y sobre todo por lo que se está viniendo, la guerra entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, y las consecuencias que nos puede traer no solamente a Ucrania, sino al mundo también. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenas noches. Muy buenas noches porque allá es las 11 de media, ¿no? Acá son las 11 y 23 de la noche. Buenas noches, amici. Europa se está preocupando mucho por la invasión rusa, aunque Ucrania no forma parte de la Unión Europea y solo había pedido ser parte del Tratado del Atlántico Norte, conocido como OTAN, o también lo puedan haber visto escrito NATO, que es cambiar el orden de las letras. Que en el artículo 5 dice, un ataque armado contra uno de los integrantes de la alianza que tenga lugar en Europa o en América del Norte, ustedes lo figuran ahí, será considerado como un ataque contra todos los países de la organización. Dicho esto, Ucrania aún no es parte de la Unión Europea ni de la OTAN, así que Europa no está obligada a defenderlo. Aún así está reaccionando. Voy a explicar un poco en tres aspectos diferentes porque aunque apenas pasó una semana, sucedieron muchísimas cosas. Por un lado la parte de economía, por el otro lado la política y la militar. En cuanto a economía, la Unión Europea... Bajame un poquito la música porque así se escucha bien él. En cuanto a la economía, la Unión Europea decidió aplicar una sanción económica jamás usada antes que quitar a Rusia del sistema SWIFT. Esto supongo que lo han escuchado. Es un sistema que te da un código a cada cuenta corriente para mover internacionalmente dinero entre bancos y entidades financieras. Es el CBU argentino. Sí, es decir, si yo te quiero enviar dinero a vos, a través de cuenta corriente, en mi cuenta corriente me van a dar ese código internacional, si no, no lo puedo sacar del país el dinero, ni lo podés recibir vos. Así que todos los países utilizan este sistema. Y Rusia tiene la mitad de sus reservas en bancos extranjeros, los cuales decidieron congelar ese dinero. De un momento a otro, Rusia perdió la mitad de su dinero del Estado ruso. Lo aislaron prácticamente en la parte económica. Visa y Mastercard ya anularon sus movimientos con Rusia. Gigantes del correo como FedEx, UPS, HDL también abandonaron Rusia. Putin tiene entre sus amigotes, porque se podría decir así, amigotes, que son las personas que por corrupción volvió multimillonarios. Por ejemplo, el actual ministro de Defensa de Rusia en el 2012 se compró una mansión de 18 millones de dólares. Pero si estos multimillonarios se acercan a Putin y de un día para el otro pierden gran parte del patrimonio, ¿seguirán haciéndole caso? ¿Seguirán teniendo esa amistad? ¿Esto pasó solo en una semana? Es por eso, es por eso que tratan de cortarle la parte económica para no intervenirlo en la parte militar. Exacto. Yo creo que igualmente nos esperaba un castigo así, porque lo hizo en el 2014 cuando invadió Ucrania y casi que no hubo intervención de parte de otros países. Entonces, todas las cuentas corrientes, el banco de cualquier banco de... Escuchame, el 20 de febrero de 2014, Rusia tomó Crimea. Sí. Y el 20 de febrero del 2021 empezó la guerra. Así que fijate que prácticamente los mismos días. O sea, parece que fuera a propósito. Como a que le gustan las fechas. Bueno, cuando se retiró de Crimea, avanzó sobre las otras dos ciudades que no tenían nada que ver, que son esas, no recuerdo los nombres, que dijo apoyo a la libertad de ellos, que es cuando empezó este nuevo conflicto. Que son ciudades que no tenían nada que ver, pero él decidió invadirlas también. Ahora, voy a explicar algo, que es que en tiempos de paz, la relación comercial entre Europa y Rusia tiene que ver con el trigo y con la energía, nada más. Si yo voy al supermercado, no encuentro nunca comestibles hechos en Rusia, ni ropa, ni calzado ruso, ni productos para la casa. El trigo llega en forma de materia prima para hacer la harina, pero no es que encontré yo alguna vez un paquete de harina de una marca rusa. O sea, significa que se consume tanta harina de trigo, que hay que mezclar el trigo de diferentes países, de diferentes continentes. En cuanto a la energía, la cuarta parte de la economía de Rusia depende del gas que vende. Italia ya firmó esta semana un tratado con Algeria para crear un gasoducto que entre en Europa a través de Italia. Y en España, que tiene un gasoducto que llega también de África, aumentó su capacidad del 40% en lo que está recibiendo de gas en este mes, y ya está multiplicando la cantidad de embarcaciones que trasladan gas desde otros países como Nigeria o Estados Unidos y se van a agregar también otros países africanos. Como Putin amenazó conseguir una invasión a gran escala, sin decir muy bien, dar mucha precisión, pero se entendió que era invadir Europa, la reacción inmediata es, para hablar en claro, fundirlo, quebrar Rusia. Si lo reemplazan en el gas, por ejemplo, a Rusia, lo reemplazan en el trigo y lo reemplazan en el petróleo, Rusia quiebra. Ya está bastante mal. En cuanto al petróleo, Putin lo está ofreciendo a precio regalado, pero no se lo compra ni siquiera porque sería imposible pagarlo, porque está fuera del sistema SWIFT y porque las embarcaciones rusas ya tienen muchas rutas marítimas cerradas. Entonces, aislaron de una forma súper rápida a Rusia. La gran empresa del gas ruso, Gazprom, está por quebrar. El principal banco ruso ya quebró y los demás bancos están por hacerlo, porque también acá la gente fue al banco y retiró inmediatamente su dinero. Claro, los mismos rusos lo hicieron. Ahora es Putin el que va a llamar a Alberto para que le dé algún consejo sobre estas cosas. Claro, el corralito, no hizo el corralito a tiempo, ¿no? Exacto, no hizo el corralito a tiempo. El rubro, que es la moneda rusa, está perdiendo valor aceleradamente. Y puede que entonces Vladimir le pida justamente los consejos a Alberto. En cuanto a política, ya lo expliqué, por qué no podían intervenir enseguida la Unión Europea. Tras fallar la negociación entre Ucrania y Rusia, el presidente ucraniano firmó ante las cámaras el pedido de entrar en la Unión Europea. Cosa que lleva mucho tiempo, no es algo que te hacen enseguida. Pero le respondieron que tratarán de acelerar los tiempos para que entre. Hay un video que muestra todo lo de la Unión Europea reunidos, de pie aplaudiendo a Zelensky, que es el presidente de Ucrania. El presidente de la Unión Europea, que es una mujer, dijo que van a tratar de hacerlo entrar. Hay otros países que fueron de la Unión Soviética, como Georgia y Moldavia, que hace un par de días también pidieron ser parte de la Unión Europea. Ahora parece que es el dulce que todos quieren comer. Mismo Suecia y Finlandia, que no están dentro de lo que es la OTAN y todo, también quieren entrar, parece ahora. Sí, ahora a todos les conviene. Pero acá hay una cosa que es que Putin no tiene aliados. Y China no quiere entrar en guerra. Rajivin pidió que la terminaran y hasta el Banco Asiático de Inversión suspendió las transacciones con Rusia. Exacto. Entonces, ellos tienen una mordaza para el periodismo, que esto es muy importante, que ya viene de hace tiempo, y acaban de aprobar, no sé si fue hoy o ayer, una nueva ley más dura aún. Si un periodista dice algo diferente a lo que dice Putin, el gobierno lo detiene y puede tenerlo hasta 15 años de cárcel. Es más, ayer se grabó el último canal independiente en Rusia. Mostraron que se iban todos del canal porque ya no podían trabajar más. Está prohibida la palabra guerra. No se puede referir a esto como una guerra, si no hay una terminología, creo que eran tres palabras, pero no pueden decir que hay guerra. Y los canales de información a extranjeros abandonaron Rusia. Lo están haciendo, ¿no? Porque esto es algo muy nuevo, pero ya unos cuantos se fueron. Es decir, realmente está muy complicada la cosa. En lo militar, aunque el ejército ruso es muy superior al ucraniano, se están encontrando camiones y tanques rusos abandonados. Muchos de ellos son parte de la lucha de los civiles que complican el paso. Porque se hizo la ley marcial, todos los hombres a luchar, los civiles a preparar bombas caseras, lo que sea, y todos a salir a la calle a defender el país. Y están con las bombas molotón. También complican el paso de las calles, complican el paso de los camiones. También se han visto camiones muy viejos. Hay cosas que están llamando la atención. ¿Por qué si tienen un ejército fuerte están luchando tan mal? Bueno, casi todos los países de la Unión Europea están enviando material de ayuda. ¿Será que los rusos no quieren pelear? ¿Qué es una guerra tonta para los mismos rusos? Justamente, eso te lo voy a decir ahora en poco. Casi todos los países de la Unión Europea están enviando material de ayuda como medicamentos y alimentos. Que esto es por tiempo, digamos, que cuando no se quieran meter, dan solo esto. Pero están agregando además material bélico de defensa como pistolas, fusiles, granadas, chalecos, cascos, etc. Y algunos misiles están yendo también. Solo que acá hay un sistema de parte de la diplomacia que es, no pueden enviarlo en forma directa. Lo dejan en la frontera entre Polonia y Ucrania y tienen que ir los ucranianos a agarrarlo. Es una especie de, uy, se me cayó el material bélico. ¿Me entendés? Que es la parte diplomática que es rara. Eso no es ayuda. Eso es que se le cayeron a los pobres ucranianos. Claro, ¿me entendés? Ahí el terreno es algo raro. Y Rusia también tiene problemas de logística para abastecer el combustible y la comida. Y hasta hubo comida vencida que le dieron a los soldados. Hay problemas que en la primera semana de guerra es imposible que suceda. Es como si ya hubieran pasado seis meses, hubieran pasado dos años para tener estos problemas en una guerra. Y esto lleva muchos soldados rusos justamente a rendirse. Si hizo viral esa imagen, la habrán visto del soldado con mucho frío y hambre, alimentado por un par de señoras rusas que hasta le dieron teléfono para que se llame a la madre. Hay otro soldado que fue atrapado, que tenía una herida en la cabeza, y contó que al pelotón de él les habían dicho que era una tarea que tenían que irse por tres días a un lugar desconocido. Ese lugar desconocido era Ucrania. Era la primera noche que invadieron Ucrania. No sabían ni que estaban invadiendo Ucrania. O sea, está todo muy raro. Lo que pasa es que Putin está loco, esperó que se vaya a Trump, esperó que se vaya a Merkel en Alemania, y cuando tuvo todo más o menos armadito, dijo, esta es la mía, porque me meto. Porque a ver si esto se mete en la OTAN y después no lo saco más. Justamente, como te había dicho, en uno de los últimos programas, tienen que aprovechar ahora, porque si firman con la OTAN, todos los demás ejércitos lo van a defender. Exacto. Y lo que decías antes, se ha visto al ejército ruso comportarse bien con la población ucraniana, así como los civiles ucranianos comportarse bien con los soldados rusos. Porque hay muchos pobladores ahí juntos, muchos rusos en Ucrania, muchos ucranianos en Rusia. Y esto quizás es una realidad que no ve mucho Putin, porque él ve las cosas muy a su modo. Acá me recuerdo una frase que la habrás sentido, que dice, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Exactamente. Sí, sí, sí. Es una vieja frase, pero que realmente es una realidad. Es una realidad. Es lo que pasa en la guerra realmente. Exacto. Hay una alta moral del ejército ucraniano, también diría del pueblo, contra la baja moral del ejército ruso. Te hago una consulta. En Italia, recién me decías fuera del aire, en Italia, ¿no lo toman como lo estamos tomando nosotros, un ejemplo tan fuerte como que se puede llegar a venir la tercera guerra mundial? No, de la tercera guerra mundial, digamos, depende también a quién escuchás. Pero hace un siglo los únicos que tenían armamento nuclear eran la Unión Soviética y Estados Unidos. Y se estaban continuamente mirando y la única forma de defenderse, que por eso nunca lo dispararon, es si uno dispara no hay forma de defenderse, la única forma es atacar. Entonces, si uno dispara, disparan todos. Y hoy armamento bélico lo tienen muchísimos países. Es decir, si Rusia lanza, aunque sea para un país, todos le van a responder. Es decir, es realmente una locura. Yo creo que no lo van a querer hacer porque son demasiado y no tiene aliados Rusia. Eso también. Pero Putin, como está pensado, él no puede dar marcha atrás ahora. ¿Cómo va a dar marcha atrás? Ahí hay algo importante que es... Como decíamos hoy, Rusia sabe solo lo que Putin quiere. Hasta hay personas que creen que es Ucrania en Rusia, creen que es Ucrania quien avanzó sobre Rusia, que los ucranianos son los malos. Porque él va a contar solo lo que quiere contar. Entonces, una de las opciones que hay para que se termine es que Putin diga al pueblo ruso que él ganó y se retire haciendo creer que él ha ganado. Que encuentre alguna forma para irse victorioso de una guerra que ha perdido. Alberto le puede justamente explicar cómo hace para perder una votación y decir que ganó. Ganó. Sí, sí, sí. Bueno, pero una cosa es la elección y otra cosa es ver que en el mundo se te están riendo prácticamente porque perdiste mal, ¿no? Sí. Y resulta que, yo no sé, está muy complicado, la complicó mucho Putin, se equivocó muy feo, muy, muy feo. Pensó que iba a ser fácil, no sé qué es la idea que tuvo él. Yo creo que pensó que iba a avanzar rápido como lo hizo el ejército nazi el siglo pasado, que avanzó rápido y ganaba en poquísimo tiempo. No se esperaba una reacción seguramente del mundo de esta forma y ni siquiera de la Unión Europea que hasta financiará, nunca lo hizo, financiará por la compra de 55 aviones cazas para Ucrania. Esto es casi una declaración de guerra de la Unión Europea. Son de origen ruso, los tienen Polonia y Turquía, pero los pilotos ucranianos saben cómo pilotarlos. Así que les va a dar 55 aviones cazas. Esto de la Unión Europea realmente ya no son ni granadas ni fusiles. Es una apuesta fuerte que está haciendo para destruir realmente a Rusia. Sí, sí. Bueno, ahora en cualquier momento te voy a tener que cortar, ¿no? Porque... Sí, sí, no hay problema. Tenemos una nota telefónica importante justamente sobre este tema, pero mientras tanto, mientras ellos sintonizan y ellos nos comunican los productores que tenemos, un productor bárbaro como Pablo Calistro, no sé si lo conocés. Así que bueno. El Peliculero. El Peliculero. Ahora va a estar en espectáculos también. Así que bueno. Le digo a la gente 11-3-202-9206 nuestra vía de comunicación para que nos puedan llamar y poder hablar del tema. Te dejo Alejandro Giannoli hasta la semana que viene para que nos sigas comentando sobre el tema de la guerra directamente desde Italia. ¿Te parece? Hasta la semana próxima y espero tener mejores noticias. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.